Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo, en este caso especial Halloween porque hoy os traigo el tutorial de cómo construir este fantasmico que tengo aquí en la parte de atrás si es que es súper adorable pero bueno, antes de enrollarme más, vamos directamente con los materiales que necesitamos estos son los materiales, si necesitáis hacer pausa y tomaros nota de cada uno de ellos para empezar lo que vamos a necesitar es el bloque de cuarzo liso y algún bloque de apoyo para levantar nuestra construcción yo voy a utilizar estos bloques de contar nos vamos a la zona de trabajo y desde aquí levantamos 6 bloques de altura al lado de este bloque vamos a poner 7 bloques de cuarzo liso uno al lado de otro apoyándonos en este mismo bloque vamos a sacar otros 5 hacia el otro lado aquí pondremos otro bloque y luego sacamos otros 5 aquí ponemos otro bloque, sacamos uno y luego otros 5 hacia atrás ponemos otro bloque y sacamos otro vamos que la base aérea de nuestra construcción nos tiene que quedar tal que así ahora iremos a la parte frontal o lo que es lo mismo la parte más recta buscaremos el bloque del centro y arriba le pondremos 3 bloques más, al de al lado lo vamos a subir 4 y al otro lado también haremos lo mismo en el otro lado y nos tiene que quedar tal que así los extremos los vamos a subir 6 bloques una vez tengamos todo esto, estos 6 bloques hay que hacerlos en todo el contorno tal como estáis viendo aquí ahora nos vamos a ir a la parte delantera y en este hueco que hemos dejado vamos a poner aquí una escalera aquí al lado otra en la misma dirección, aquí otra y luego a continuación una losa esto mismo hay que hacerlo en el otro lado, escalera a escalera, otra escalera y una losa en el hueco de aquí abajo vamos a poner otra escalera en esta dirección que nos quede ese huequito ahí después subiremos con dos bloques de cuarzo liso y con esto ya tendríamos la carita ahora vamos a la parte de arriba de la cabeza, empezamos llevando una fila desde escalera a escalera de los ojos y a los laterales pondremos una escalera en esta dirección, arriba otra escalera y en el otro lado lo mismo en este hueco que se nos queda pondremos 3 bloques de cuarzo liso, nos vamos ya al lateral aquí hay que poner 4 bloques en esta posición, después pondremos 4 escaleras en esta dirección fijaos bien, aquí así, aquí cambia y aquí continúa como antes esto mismo hay que hacerlo en el otro lado, ponemos los 4 bloques enteros y luego las 4 escaleras nos vamos ya a la parte de atrás, aquí pondremos 3 bloques enteros y arriba otros 3 aquí abajo pondremos 2 escaleras en esta posición y arriba una losa en el bloque del centro aquí subiremos un bloque y combinaremos con una losa y en el otro lado haremos lo mismo al lado de la losa pondremos otro bloque y en el otro lado lo mismo encima de este bloque pondremos una losa y la uniremos con el otro bloque con losas apoyándonos en esta losa vamos a poner un bloque entero y lo rellenaremos hasta esa escalera este último hueco lo vamos a rellenar con una losa, esto mismo hay que hacerlo en el otro lado y luego de esta losa hasta la otra losa también pondremos todo bloque entero ahora utilizaremos las trampillas de hierro y las vamos a poner en estas posiciones después utilizaremos la losa y pondremos 3 entre trampilla y trampilla después pondremos una losa de atrás, izquierda, otra de atrás y otra de izquierda y aquí lo mismo pero en vez de la izquierda a la derecha después pondremos 2 losas en la parte de abajo y uno que una con la otra losa y aquí haremos lo mismo pero en el otro lado después todo el hueco que nos queda lo rellenaremos de bloques enteros y con esto prácticamente tenemos terminado todo lo que es la cabeza de nuestro fantasmico pero ahora nos falta la parte de abajo que yo voy a seguir un patrón pero vosotros podéis hacer lo que os dé la gana empezando por este lado voy a poner aquí 2 bloques enteros y una escalera en esta dirección aquí solo una escalera en esta dirección, aquí bajaré uno y una escalera un bloque y una escalera, 2 bloques con una escalera en esta dirección un bloque y una escalera y aquí solo la escalera seguimos en el lateral, un bloque y una escalera, dos bloques y una escalera una escalera en esta dirección y una escalera en la contraria luego dos bloques y una escalera vamos a este que está suertito, un bloque y una escalera aquí atrás ponemos un bloque y una escalera una escalera solo, dos bloques, una escalera una escalera en esta dirección, un bloque y una escalera aquí dos bloques y una escalera En este último lado un bloque, una escalera, una escalera solo en la parte de aquí Un bloque y una escalera, dos bloques y una escalera Y para terminar un bloque y una escalera Pues listo con esto tendríamos ya todo lo que es el cuerpo de nuestro fantasmico Ahora nos vamos a poner directamente con los bracitos Contando tres bloques desde la escalera de arriba vamos a poner aquí un bloque entero Y abajo pondremos una losa Aquí al lado pondremos una losa alta y otra losa baja En esta posición, aquí al lado en el hueco que se mete pondremos una losa y luego abajo una escalera Luego a la altura de esta losa pondremos otra delante y aquí abajo justo una escalera en esta posición Y delante de esta escalera pondremos una losa Esto mismo que hemos hecho aquí hay que hacerlo en otro lado Contamos los tres bloques, ponemos el bloque que toca Abajo le ponemos la losa, aquí al lado le ponemos las otras dos losas Aquí una losa, una escalera, otra escalera en esta dirección Luego una losa aquí y otra delante de la escalera Y con esto ya tendremos los bracitos hechos Ahora vamos a utilizar el panel blanco Y aquí abajo pondremos tres Aquí arriba pondremos dos Y en el otro lado haremos lo mismo Pondremos dos aquí, aquí abajo tres Y luego ya nos vamos a la parte de atrás Y desde este bloque vamos a poner seis bloques hacia abajo Después en el de al lado dejaremos un hueco en blanco y pondremos tres Y aquí haremos lo mismo, pondremos tres en este lado Y luego seis en este otro Y con esto ya tendríamos la parte trasera terminada Y también la parte delantera respecto a lo que comprende al cuarzo Así que nos deshacemos de todo y vamos a preparar nuestra calabaza Pues ya tengo aquí mis bloques preparados y nos vamos a poner ya con la calabaza Para ello nos iremos a la parte de adelante Y contando dos bloques de abajo de la boca Vamos a poner tres bloques de piedra negra Abajo quitaremos el cuarzo de esta línea Y pondremos aquí tronco de acacia sin corteza Una vez lo tengamos pondremos en esta parte de aquí una trampilla La pondremos derecha y aquí otra más Al lado de la piedra negra pondremos una escalera así y abajo otra así Lo mismo haremos en el otro lado Debajo justo de los troncos vamos a poner tres losas de acacia La del centro vamos a poner otra abajo para completarlo a tablón Y delante de este le pondremos otra losa A los lados le pondremos dos trampillas Después pillaremos las escaleras y mirando este punto vamos a poner una escalera en esta posición Y aquí otra escalera una encima de la otra así Aquí vamos a hacer lo mismo uno aquí y otro aquí Nos tiene que quedar así Aquí pondremos una escalera pero en esta dirección Y abajo le pondremos una trampilla Luego dentro le vamos a poner aquí unas velas naranjas En el primero puesto tres, en el segundo cuatro y en el tercero tres Y para que esto tenga luz vamos a encenderlo con un mechero Luego para terminar con estas trampillas Justo al lado de esta escalera vamos a poner una trampilla en esta dirección Y la bajamos y aquí haremos lo mismo Y con esto ya tendríamos terminada nuestra calabacita Ay yo quiero una para pedir chuches por ahí por dios Pero claro donde están las chuches Bueno pues eso es lo que vamos a poner con estas velas de colores Ahora ya nos vamos a ir a la parte de la calabaza Y encima de este bloque voy a poner aquí unas amarillas Aquí atrás pondré unas azules claro Y aquí pues unas moras Aquí también quiero poner pero teniendo la escalera no me va a dejar Así que voy a quitar la escalera La voy a poner en esta dirección por ejemplo Para tener una superficie sólida Le pongo las velas Quito la escalera y le vuelvo a poner la escalera como estaba Y con esto ya tengo los dulces que va recogiendo nuestro fantasmica Pues prácticamente ya hemos terminado nuestro fantasma Quedan unos pequeños detalles pero que esto es rapidísimo ya Y ya haremos piedra negra y nos iremos a la parte de dentro Y aquí cubriremos los huecos que se ven de cuarzo liso Tanto de este lado de los ojos como este de la boca Luego utilizaremos cemento rosa para irnos a este punto de aquí Justo detrás de esta losa Y le vamos a poner aquí uno de cemento En el otro lado haremos lo mismo Y serán los mofletes de nuestro fantasmico A ver yo he utilizado el cemento rosa Pero vosotros podéis utilizar la cantidad de bloques rosas que trae el juego El que más os guste Pues bueno hasta aquí el tutorial de hoy Espero que os haya molado este especial Halloween Que le deis like, suscribiros y esas cositas que se suelen decir por aquí Y nos vemos donde? En el próximo vídeo Hasta luego Gol